Hay un adagio que dice muy bien, Dios no perdona a quien no sabe perdonar. Por eso vengo a pedirte otra vez, arrepentido, aquí te vengo a buscar. Hoy yo vengo arrepentido una vez más a pedirte que ilumines mi camino. Hoy yo vengo arrepentido a suplicar que no me eches por completo en el olvido. Que ya tu amor, hoy lo he perdido, que hice mal, lo he comprendido. Que perdones, hoy te vengo a suplicar, serás mala si no sabes perdonar. Música Que perdones, hoy te vengo a suplicar, serás mala si no sabes perdonar. Música